Esta es una funda básica No, si la mascarilla Señora, mejor sacrificar la mascarilla, ya no la queremos O si, póngale la resina, si, si, si Bueno, una funda que proteja tu teléfono de los viruses Hola Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar Cómo personalizar sus fundas de teléfono Para que queden así, preciosas Y si no tienen teléfono, si están estresados Porque no tienen el iPhone, el esto que el otro No se preocupen porque pueden pasar por mi Instagram Y yo ahí les estoy regalando muchas sorpresas Pásense por ahí Y mi Instagram es a Romareale Recuerden que tienen que estar le dando me gusta a las fotitos Y comentar con el hashtag Club Mar Pero si, amorcitos, ya les quiero mostrar todos estos Porque están hermosísimas Y si, por ahora, vamos a comenzar Uh, esta está usada como una resina Oh, me encanta como ponen así como transparencia Con florecitas Estas son como margaritas Oh, que lindas A mi me encantan las fundas transparentes Siento que se ven súper hermosas Oh, y así como pedacitos brillantes Oh, por Dios, quedó demasiado linda Oh, y ahora más de esta resina No sé, eso para mí no sea satisfactorio cuando caes Así como lo me Amiga, eso quedó increíble Ponte a venderla, mami Ahí hay una idea de negocio Esta persona va a pintar su funda Ah, no, pero esto es como trampa Porque ajá, lo que hiciste fue trasala Uh, el anime, pues Miren cómo queda Se ve como en 3D Wow, ya va haciendo todos los detallitos Ya va, espérense Qué es esto Estas son cosas artistas que yo no comprendo Oh, no, sí Cuando lo volteó quedé en shock Yo estaba como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Como que no se ve tan bien, amigo No sé si eres tan artista como yo pienso Y cuando lo volteó, uno como Oh, oh, ok Es que artista, artista, mami Uh, ok, ok Escarcha, dame escarcha Ay, y dinero Ay, señora, dale la vuelta ¿Será que si uno tiene esa funda Atrás del dinero? ¿Dónde se consigue esa funda? Este va a ser un rompecabezas en la funda No, amigo, ya, ya Tienes mucho tiempo encerrado en tu casa Ya, de verdad Es momento de encontrar otro hobby ¿Qué es eso? El aburrimiento, pues Pero le quedó cool No, sí, la funda, la Louis Vuitton La millonaria Amiga Ay, el logo aparte en dorado Oh Aquí eso lo puede hacer uno mismo O pretender que uno es parte del Club de los Millonarios Uh, uh Ay, la funda de la Billie Eilish Oh, wow Cuando la gente tiene tantos instrumentos Y tanta tecnología Es como, no sé, amiga Ok, tienes una máquina entera para hacer fundas Como, mmm Pero le quedó increíble Billie siempre viéndote Siempre apoyándote en todas tus acciones Señora, pero mira Aquí tiene un teléfono nuevo Esto es para las ARMYs Ok, aquí cortando Este pedazo de plástico Ajá Oh Dios Por favor, dígame que esto va a ser una funda de Jimin Oh, sí Ah, lo va a hacer con todos los stickers Me gusta que le puso como el plástico primero Así no se lo está pegando directamente al teléfono Porque, ajá Uno tiene que cuidar su teléfono Tampoco le puede estar llenando de stickers Porque uno no sabe Después si lo quiere revender o algo por ese estilo Uno tiene que pensar en el futuro Y ahora la voltea Y listo Muah Ajá, aquí le van a poner una cinta elástica Ah, no Y van a ser solo como la silueta Me encanta que están usando esos colores así como de galaxia Parece una princesa Qué bonito Ah, no Y aparte las hace el castillo de Disney Señor Ok, esto es arte ya muy avanzado Yo no sé si yo sería capaz de hacer una funda así Uh, esta es de Lilo y Stitch Esta es como en 3D No sé por qué A mí me recuerda como un pastel Eso se ve fácil de hacer Pero créanme no lo es El otro día intenté hacer un pastel Y fracasé muchísimo Ay, ahora le voy a poner todos los dibujitos No sé, el Stitch gigante Pues se ve como satisfactorio aplastar esta parte Que parece como de pastel Lo único es que esas fundas que son tan grandes Siento que son un poquito incómodas en las manos Pero se ve hermosa Se ve muy divertida Ah, aquí a ver cuál de todos los iPhones quiero hoy Ah, no Pero esta persona tiene la impresora Amigo, tú eres un profesional Aquí solamente vamos a imprimir, a cortar Ay, Dios, tiene todos los instrumentos Ay, pero mire cómo quedó Listo, pues Ay, me gustan los dinosaurios Aquí haciendo el diseño a mano, mami Con un marcador Le está quedando muy bonito Ay, miren esa pintura Oh, me encanta esa pintura como con escarcha Se pasó Ahí está Eso parece como unas uñas Como un diseño para uñas Uh, esa pintura roja brillante me encanta Quedaron hermosas No sé por qué me recuerdan como algo de Halloween Algo por ese estilo Están bien cool Ah, y este les va a poner atún limón Dios En caso que te de hambre Pues tienes una merienda en tu funda de teléfono Quedó increíble Señor, usted va a agarrar el teclado Y se va a poner a armar una funda con el teclado Me encanta Me encanta, en verdad queda muy cool Todavía se consigue uno de unas teclas así de colores Están súper bonitas Uh, miren todos esos stickers La florecita, la carita feliz Uy, qué hermosa Ok, ya vengo Voy a hacer eso para mi funda Ahí está la personalidad Esta era la funda del iPhone con el Instagram Tú lo cortas y después lo agarras y lo pones en el agua Porque este es un papel especial de tinta Y después para que el diseño se transfiera a tu funda Oh Dios, no sé La que va a hacer pastel aquí Dígame si son seres satisfactorios Quiero comérmelo Creo que eso no es para comer Pero me da tristeza que no se puede comer No sé, Alicia en el País de la Maravilla Hola, Galaxia Amo todos los que son de Galaxia Se ve tan derretido, tan delicioso Uh, dígame si no quieren hacer así Ay, aparte ahora le voy a poner el nombre A Ashley Pero Ashley es una mujer con presupuesto Miren pues Ese iPhone, triunfadora Aquí la funda de la Apple Ah, no, sí, se va a poner creativa Es como una obra abstracta Oh Dios ¿Qué es esto? Esto parece que el teléfono vaya a bailar flamenco Oh por Dios ¿A qué se le ocurre hacer esto? Le puso literalmente encaje a su funda de teléfono ¿Cómo se agarra esa funda? Ni siquiera entiendo Ah, otra de Louis Vuitton ¡Amega! No, sí, pero ella cortó la cartera Esto es alguien con presupuesto Y aparte después se puso pintales por encima Ese quedó bonita, le quedó súper bien Con esa cerecita Se ve como algo así bien costoso Algo con bastante presupuesto Que aquí no hay, así que siguiente Esta chica dijo Ay, le voy a poner unos girasoles Pero no unos girasoles cualquiera No, unos girasoles pintados a mano Oh, qué bonito Y ahora un poco de escarcha No, sí, la funda secándose al sol Qué bonita quedó Aquí punto por punto Me encanta cómo se ven los puntos Esto es una obra abstracta Pero se ve bien Funciona Como, ok, ok señora Al principio era así como un desastre Como de qué estamos haciendo No sé Por eso es que hay que confiar en el proceso Rediseñando mi funda del iPhone Oh, tiene muchos stickers Esos me gustan Esos están así como bien playeros Ay, los voy a poner ahí y listo Eso es súper inteligente Esto es un buen truco Simplemente tienes tu funda transparente Y tú la cambias así A tu gusto Ah, no, lo que agarra Una galleta Literal, una galleta Así tienes una merienda Para cuando te dé hambre Ah, no, pero no la llena de pintura Y entonces, ¿cómo te la vas a comer? ¿Qué clase de lógica es esta? Ah, no, sí Aquí la de Bob Esponja Me gusta mucho Y se ven como muy pigmentados Todos los muñecos No sé si son ideas mías Así como el rosado Es bien rosado Y el amarillo Es bien amarillo Creo que esta es la mejor funda del mundo Oh, no Se le rompió la funda Amigo, eso ya Pasó a mejor vida No, la va a reparar Y a pintar con la pintura de uña Oh, me gusta ese diseño Bueno, no sé En verdad pensé que iba a quedar mejor Yo estoy como Ok, ok Lo está arreglando Amigo, en la tienda de dólar Seguro te venden una funda nueva Por favor, vaya para allá Oh, este es en 3D No, sí Este es una gente con nivel Que no es muy bonito el perrito Oh, Dios Este también se va a poner a armar Como que es un pastel ¿Por qué? Estas fundas me dan demasiada hambre Esto lleva mucho trabajo Dios mío Así como una línea para acá Otra línea para allá Es como Ay, de puros dulces Dios Ok, está bien Como yo no te da suficiente hambre Agregale más dulce pues Yo no puedo tener esta funda Amorcito Me daría hambre todo el día Intentaría comerme la funda Y sería como Es de plástico Oh, por Dios Ajá Esto está muy básico Vamos a agarrar unos marcadores Para transformar esta cosa vieja Y aburrida Ah, mira pues El diseño con los triángulos Señora Cada triángulo lo dibujo así Uno por uno Eso es verdad Que es una obra de arte Firme la boca Ajá Toda la vida ahí dibujando Ajá Esto aquí básico Y vamos a ver Hmm ¿Qué flor le ponemos? Oh, una orquídea Me parece bien Excelente elección Señora Literal las dibujó Ni siquiera la imprimió Y ahora encima de eso Las va a pintar Qué bonitas Me encanta como se ven Oh, Dios Siento esto Esto es una buena funda Como para Abby Miren las horas de dedicación Que llevan estas fundas Siento que nunca ha apreciado bien Las fundas de teléfono Y ahora Aparte le voy a echarle spray Yo pensaba que ya había terminado Ajá Ay, re chinante Aquí ya mezcló Todos los colores Más colores Un puntico Otro puntico Oh, ok Este es más como mi estilo Así como una pintura así recta Y ya Ay, pero quedó bonito Parece como el cielo Aquí todos los colores Rosado, morado Uh, estos son mis tipos de color Y esto está muy bonito Y ahora le voy a dar la vuelta A quitarle los bordes Oh, esta me encantó Esta la amé Siento que se vio como más sencilla de hacer Pero quedó muy bonita Aquí buscando como hacer Mi propia funda personalizada Oh, se la va literalmente imprimir Y ya, listo Te la imprime Y la pones dentro de tu funda transparente Por eso hace que no encuentre muchos trucos Ah, no La que tiene toda la pintura Esto es una gente que es demasiado artista Le entusiasmo Quien tiene esa cantidad de pintura en su casa Y se va a poner a hacer estrellas una por una Ay, ahora puntico Señora Le quedó bonita Le quedó bonita, en verdad sí Pero yo soy como más el tipo de persona De poner stickers y ya No de andar pintando Porque eso de andar pintando Es para gente que tiene como habilidades en el arte Ustedes saben Un puntico Otro puntico Otro puntico Oh Dios Pareciera que la estuviera haciendo como de chocolate De café Ahora ponla Uy, eso es muy satisfactorio Señora ¿Qué está haciendo usted? Oh Dios mío Quedó increíble Esa me gusta Le quedó súper bien Ok, aquí viene la resina Ajá Oh, un poco de brillo Está quedando súper bonita Me gusta que en el centro como que no tiene nada de brillo Ay, ahora le puso un espejo Amiga Ay no Y una luna ¿Pero por qué? Siento que ese espejo lo arruinó todo ¿Para qué? ¿Para qué necesito un espejo? Ese teléfono tiene cámara Ya con la cámara es tu espejo No es como Ay, es que necesito un espejo Para estar viendo todo el día A ver, ¿quién es la más hermosa del reino? Esta funda es la que le ponen como un tatuaje Ah, pero qué maravilla Me gustan estas que son como diseños así Un poco artísticos Siento que quiero una funda de estas Aunque creo que la que más me gustó Fue la que tenía como stickers De caritas felices Y florecitas Y estrellas Esa era demasiado hermosa Ajá, ahora póngale su resina Ay, es como una resina blanca Oh Pensé que iba a ser transparente Ah, no Sí, la candela Quedó cool Me gustó Muy estética Oh, brillante Resplandeciente Esto es glamuroso ¿Le hacen el huequito para la cámara? Ah, ya sí, ya Así quedó Siento como que le pudieron agregar más detalles No sé O es que ya se le subieron mucho las expectativas Porque he visto mucha gente artista Pero sí, amorcitas Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos el próximo Besos Chao